Hola mis amigos de Piraño, el día de hoy tenemos un video corto para explicarles un poco de la importancia de lo que son las serpientes sabaneras que podemos encontrar aquí cerca de Bogotá, hemos visto que la falta de conocimiento y todo eso genera que la gente las mate y todo eso entonces queremos mostrarles que no son ningún tipo de peligro para que las podamos conservar nos dirigimos al norte de Bogotá hacia la sabana, la verdad es una zona muy bonita, muy húmeda en estos días de diciembre ha llovido mucho entonces vinimos a buscar fácilmente esta especie, la serpiente sabanera solamente consume lo que son insectos, pequeños roedores por lo cual es una especie que controla otro tipo de plagas, es muy fácil encontrarlas pues vamos a, ellos tienden a ubicarse bajo las piedras, bajo las formagens rocosas, bajo árboles ya que requieren la humedad y el sol no les ayuda para nada ya que son, requieren mucho el agua para que no se resequen y puedan morir entonces son muy fáciles de encontrar aquí en estas partes y pues estamos acá levantando todo este tema, piedras y todo esto para encontrarlas acá encontramos la primera pero desafortunadamente lo que les veníamos diciendo la encontramos ya muerta y no naturalmente sino vemos acá que tiene un golpe la golpearon obviamente una persona la golpea aquí en la cabeza generando pues la muerte del animal estas serpientes no suelen crecer mucho, suelen crecer máximo unos 60 centímetros y nuevamente repetimos, ellas no son ningún peligro para ninguna persona usted la puede morder y no va a generar absolutamente nada en este mismo ecosistema encontramos una gran variedad de hongos estos crecen es más por la humedad también estos, valga lo que les mencionamos es más peligroso un tipo de hongo de este tipo que la misma serpiente estos hongos no son comestibles a menos que tengamos la plena seguridad entonces no recomendamos para nada utilizarlos seguimos en la búsqueda, vamos a ver si por fin podemos encontrar una serpiente viva y pues dada la complejidad del sitio y pues ya era más o menos alrededor de mediodía pues ya todas estaban ocultas pero seguimos en la búsqueda luego de un buen rato por fin pudimos encontrar una y aquí pueden ver el animalito en perfecto estado y no recomendamos a nadie que las manipule porque pues ellas son muy delicadas vuelvo y les repito que nosotros hicimos este video fue para que la gente entienda que no representan ningún tipo de peligro para nadie, entonces para que cuando las veamos las cuidemos son un eslabón fundamental en todo el ecosistema aquí de la sabana de Bogotá entonces cuidémoslas, cuando las veamos simplemente dejémoslas ir o las podemos tomar y retirarlas a una zona alejada de nuestras casas alejada de nuestros campamentos pero no es necesario matarlas de hecho ellos pueden, no va a pasar pero si nos pican, si nos muerten no pasa absolutamente nada no somos parte en realidad de su ecosistema entonces no va a pasar absolutamente nada como ustedes pueden ver aquí el animalito no intenta simplemente moverse pero nunca intentó atacarnos nunca nos mordió nunca tuvo ningún tipo de gesto de agresividad sino simplemente es algo desconocido entonces simplemente dejarlas ir aquí ya pues vamos a liberarla y el mensaje como siempre cuidemos nuestras especies en Colombia hay mucha especie animal entonces hay que cuidarlos hay que cuidarlos porque por el desconocimiento tendemos siempre a maltratar nuestros animales entonces el mensaje que les dejamos aquí es de piraña cuidemos este tipo de especies que no nos hacen ningún daño a nadie espero les haya gustado este corto video y nos vemos en una próxima oportunidad gracias 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 por ver el video.